Mami, es el restaurante más fino al que he venido. Ay, hijita, acostúmbrate porque de ahora en adelante ese será nuestro estilo de vida. Mami, ni se te ocurra pedir bolliste con papas. ¿Qué te pasa? Oye, ¿cómo se te ocurre? Aquí el truco es agarrar la lista y ver el plato más caro. ¿Ah? Total, la que invita a pagar, ¿sí o no? Ahí está, ahí está. ¡Aquí! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, querida. Querida Frida, debo decirte que me has dado en la yema el gusto con este restaurante, ¿eh? Ah, ¿te gusta la comida francesa? ¡Claro! Por mí la comería todos los días, ¿eh? Yo también. ¡Ulala! ¿Listas para ordenar? Sí, me trae un canard a l'orange, s'il vous plaît. ¿Madame? Ya. A mí, este... ¿No hay este... ¿Es aquí, papé? No, no. ¿Perdón? No, no, no. Yo quiero este, mira. Un co... Au... Au... Biné. ¿Cómo dijo? Co... Au... Biné. Perdón, no lo entiendo. Este, pues, hijo. Este, este. Ah, ah. Ahí está. Más fácil. ¿Vamos a decir? Eh... Ay, ratatouille. No, pues, hijita. ¿Cómo va a haber ratatouille en este restaurante tan lujoso, hijita? Si es cuatro cucharas. Hijita, ¿cómo está? Ratatouille es un plato tradicional de la comida francesa. ¡Sí! ¡Sí! Yo sé lo que es ratatouille. Es más, ya, a mí también me traes ese, ¿eh? Ya me antojé. Permiso. Bueno. Al mal tiempo, darle prisa. Señora Reina. Chirley. Quiero decirles que la única razón por la que las he invitado a almorzar es para hablar sobre el matrimonio. ¡Ay, perfecto, querida Frida! Ni te preocupes, ya tenemos casi todo organizado, ¿ah? ¡Uy, sí! Ya tenemos separada la iglesia. Tenemos las invitaciones, ¿ah? Que por cierto, te tenemos que dar unas cuantas para que invites a tus amistades, pues, ¿no? ¡Ay, no sabes lo que tenemos pensado para el pastel de boda! Cuéntale, Chirley, cuéntale. Si queremos que la torta sea como un avión así. Disculpen que las interrumpa en su verborrea. Pero yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Con la torta en forma de avión? No. No estoy de acuerdo con el matrimonio. Así que quiero preguntarles, ¿cuánto quieren por olvidarse de esta boda absurda? Les doy cien mil dólares. ¿Usted está bromeando, mi señora Frida? No es una broma. Tengo el dinero en mi cartera. Yo quiero casarme con Patrick. Doscientos mil. No. Trescientos mil. Señora, no, así me ofrezca... Les ofrezco medio millón de dólares. ¿Tanto billete entra en su cartera? Yo me quiero casar con Patrick, señora Frida. Mira, yo no voy a permitir que mi hijo se case con una trepadora como tú. Que lo único que quiere es asegurarse la vida y ascender socialmente para salir de la cloaca donde vive. Ay, mi corazón. Mi corazón. Ya deje de hacerse la moribunda, por favor. ¿Está dudando de mi condición de moribunda? Sí, y también del amor de su hija. Por eso les estoy ofreciendo medio millón para que se sientan satisfechas y se olviden de una vez por todas de mi hijo. Yo no quiero su dinero, señora. Muchachita, te estoy dando la oportunidad de tu vida. Con ese dinero podrías hacer lo que quisieras. Yo quiero pasar el resto de mi vida al lado de Patrick. ¿Por qué te empeñas en arruinar la vida de mi hijo? Yo lo único que quiero es hacerlo feliz. ¿Está bien? Les doy un millón de dólares. ¿Un millón? Sí, hijita, un palo verde, ¿eh? Un palo verde. ¿Un millón? Así que si me dan el número de su cuenta, puedo hacer la transferencia en este mismo momento. ¿Qué dicen? No, señora. No acepto. ¿No? ¿No? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Porque yo amo a Patrick. Señora, usted sabe que este matrimonio no tiene futuro. Hágale entender a su hija que lo que le conviene es recibir el dinero ahora mismo. No. Yo voy a hacer lo que diga mi hija. Señora, su hijo vale mucho más que un millón. Ah, entiendo. ¿Quieres más? Quiero ser feliz al lado de Patrick. Mi hijo se merece una chica bella, inteligente, decente, de buena familia y no alguien como tú. No, 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 papá, basta, basta. No tenemos por qué quedarnos acá a escuchar esto. Eva, vámonos. Es suficiente. Tu mamá no quiere que nos casemos. ¿De qué habla Shirley? Mi mamá está feliz con nuestro matrimonio. No, Patrick. Tu mamá no está feliz. Ella me odia. Es verdad lo que dice Shirley. La odia. Y nos odia a nosotros también. No, no puedo creerlo. Pero, ¿por qué no quiere que se casen? Porque no soy digna de su hijo. Pero, tú eres digna de cualquier hombre, princesita. Ella me dijo que tú deberías casarte con una chica bella, inteligente, decente. Y no con una chica como yo y que soy una atrepadora. ¿Qué cosa? Eso te dijo. ¿Pero qué se ha creído esa estirada? Perdóname, Patrick, pero es que no puede tratar así a las personas. Eso no es todo. Nos ofreció un millón de dólares para que nos olvidemos de la boda. ¿Un millón de dólares? No puedo creer que mi mamá haya sido capaz de hacer eso. Patrick, por favor, dile que soy buena. Dile que yo puedo ser una gran esposa. Eso es lo que voy a hacer en este preciso instante. Ya regreso. Eh, Patrick, antes asegúranos que te vas a casar a pesar de lo que diga tu mamá. Bueno, señora reina, primero prefiero hablar con ella y aclarar las cosas. Ya regreso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!